Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el estudio de la Carta de Judas y como siempre vamos a dejar un tiempo ahora para poner lo que vayamos a poner pero en las manos de Dios y que Dios nos ayude, pueda darnos esa gracia para exponer con fidelidad y a la misma vez poder oír la voz de Dios. Por medio de su Espíritu Santo, a través de la Secretaría. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad, amor, tu perdón. Gracias, Dios, por tu compasión para nosotros en este tiempo y esa paciencia que tú sigues extendiendo. Queremos y deseamos que tu Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que nos haga comprender estas verdades de lo que estamos estudiando en esta Carta de Judas y que a la misma vez tú nos dé el poder en el hombre interior por la vida de tu Espíritu Santo para poder entender y aplicar lo que tú nos enseñas, Dios. Gracias. Gracias por Cristo, Dios, y queremos darte la honor y la honra en el nombre de la persona de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la Carta de Judas y aquí estamos en este tercer punto de los cinco puntos que estamos exponiendo estos veinticinco versículos. Solamente, a modo de repaso, ver el desglose o el cuadro analítico de lo que estamos dividiendo, estos veinticinco versículos. En estos cinco puntos, a modo de recordatorio, vimos que la salutación es lo que nos encontramos en los versículos número uno y número dos. En el segundo punto, los versículos tres y cuatro, estuvimos ya exponiendo el propósito y peligro de los apóstatas. Ahora, en este tercer punto donde nos encontramos, que abarca de los versículos del cinco al dieciséis, estamos tratando con los falsos maestros y sus consecuencias. Y dentro de esta extensión o este texto de las Escrituras, hemos sacado los versículos del cinco al siete, donde estamos exponiendo tres aspectos analógicos que nos enseña el mismo Judas. Y es que nos hace una referencia en cuanto a los apóstatas y vemos el versículo número cinco que trata de Israel como apóstata. En el versículo número seis, vimos la semana pasada los ángeles que apostataron y hoy vamos a tratar de exponer los gentiles también apostataron. Estas tres apostasías que nos enseña Judas es relevante dentro del contexto de esta carta y, por supuesto, también para con nosotros. El cuarto punto tiene que ver con los versículos del diecisiete al veintitrés y estaremos exponiendo la exhortación a los creyentes como defensa de los apóstatas. Es decir, cómo los creyentes o los cristianos debemos de responder o debemos de defendernos contra tales ataques de los falsos maestros o apóstatas. Y el último punto, que son los versículos veinticuatro y veinticinco, es esa topzología final, ¿verdad? Esta alabanza al Dios trino. Entonces, por tanto, vamos a seguir en este tercer punto con los falsos maestros y sus consecuencias. Y vamos a tomar lectura en tres versículos, que es lo que estamos exponiendo en su contexto, que son los versículos del cinco al siete. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó, perdón, sí, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Hemos dicho que dentro de este tercer punto, estos versículos del cinco al siete, estamos tratando, o hemos tratado ya con la apostasía de Israel, con la apostasía de los ángeles y vamos a ver esta apostasía de los gentiles, que es este tercer punto de los apóstatas que Judas nos está enseñando. Debemos de saber, y es lo que estamos tratando aquí, que después de haber visto estos dos puntos precedentes en cuanto a la apostasía, ahora entramos a otra enseñanza que tiene que ver con la misma apostasía, pero con un grupo de gentiles, donde Judas nos está enseñando en el versículo número siete, que son ciudades como eran Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas. O sea, aquí nos está hablando de ciudades gentiles. Pero vamos a ver qué es lo que Judas nos está enseñando para que sea esto también una enseñanza en cuanto a los gentiles que apostataron. Y dice nuevamente en el versículo número siete, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplos al sufrir el castigo del fuego eterno. Nota como dice en la versión Reina Valera del 60, dice, como Sodoma, quédate con el versículo precedente que estudiamos tocante a los ángeles caídos, que tomaron forma de hombres, se metieron en hombres, usaron esa perversión para tener relación los hijos de Dios, que eran esos ángeles caídos con las hijas de los hombres. En diferentes opiniones, expuse la que yo también creo, abrazo, y creo que es un punto importante. Y ahora vamos a ver cómo aún todavía, Judas sigue haciendo énfasis en continuidad. Nota como el texto sigue enseñándonos de lo mismo, aunque es una apostasía de los gentiles. Entonces, en el versículo número 7, si leemos en la Biblia de las Américas, así también. Esta es una continuidad de lo que vimos en el versículo número 6. Pero la Reina Valera también dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido, en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira como dice también en la Dios habla hoy. Quiero reiterar esto porque es relevante para dar más peso a lo que estuvimos exponiendo la semana pasada, tocante a Génesis capítulo 6, del 1 al 4, en cuanto a estos ángeles caídos teniendo relación con las hijas de los hombres. Y Dios ha hablado, dice, lo mismo, date cuenta que el versículo 6 lo pusimos, entramos en el 7 y la continuidad, dice, lo mismo que esos ángeles. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar a vicios contra naturaleza. Lo mismo que esos ángeles. Es importante el contexto, ¿verdad? Entonces, lo que vimos la semana pasada no nos daba tiempo entrar en el 7. Entonces, por eso hemos esperado. Pero recordando que seguimos tratando, Guda sigue tratando lo que dejamos en cuanto a esos ángeles caídos. Pero da continuidad, ahora bien, para la apostasía de los gentiles, pero haciendo un paralelo o una similitud con lo que había acontecido, lo mismo con esos ángeles. Se ve o no lo entendéis. Y sigue diciendo, la Dios habló hoy lo mismo que esos ángeles. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra naturaleza. Pero vamos a ver también la traducción, que es del lenguaje actual. Y dice, algo parecido les sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí, pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Entonces, es importante ver que el versículo número 7, en todas las versiones, en todas, yo he puesto 4 para que veamos la continuidad de diferentes maneras y con más claridad en algunas versiones dinámicas. Pero es curioso ver, ¿verdad? Y lo que da más peso a lo que expusimos la semana pasada, dice, así también Sodoma y Gomorra. Aquí no empieza el 7. La reina Valera, hemos dicho, como Sodoma y Gomorra. En la de San Pablo y lo mismo que esos ángeles. Y en la traducción del lenguaje actual, algo parecido, les sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra. Es un detalle más a tener en cuenta con respecto a esta opinión personal y no sé qué pero muchos cristianos opinan lo mismo, otros no, como vimos a uno punto de vista, pero supuestamente este es el que más peso tiene, ¿no? Y estuvimos un poco viendo de una manera un poco exhaustiva cómo es que entonces interpretamos el versículo número 6, tocante a la apostasía de los ángeles, en vinculación con el libro del Génesis, capítulo 6, de 1 al 4, cuando habla que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, esos ángeles caídos con las hijas de los hombres. Y esto llegó a ofender de tal manera a Dios que entre los hombres que estaban pecando de una manera grandiosa ya, ¿verdad? Y estos ángeles caídos también perversos en esta perversidad, entonces Dios decide destruir toda la tierra y es cuando viene el diluvio, arrasándolo todo por completo. Ese es el Dios santo, que da vida y mata. Ese es el mismo Dios y eso es lo que hizo. Entonces aquí estamos viendo perfectamente esto que vimos la semana pasada y vamos a seguir viendo lo que también nos enseña la palabra de Dios en este punto número 7, tocante a esta apostasía de estos gentiles. Entonces en esta tercera analogía vamos a seguir tratando con una apostasía que creo que es importante observar que sigue en su contexto, como hemos dicho, la continuidad de todo lo que hemos visto precedentemente. Ahora, Judas le recordó, ¿verdad?, a sus lectores lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Hemos de entender que el versículo número 4, el versículo 5, perdón, dice que ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo. Lo que Judas está aquí enseñando a sus lectores no era para nada nada nuevo. Todas estas historias del Antiguo Testamento, específicamente estas tres apostasías que tiene que ver con el Antiguo Testamento, tocante a los israelita, a los ángeles y a los gentiles, era algo conocido. Ellos conocían la historia. Por eso es que Judas dice, ya lo sabéis todo, pero os voy a recordar un poco lo que ya sabéis en cuanto a la historia del periodo del Antiguo Testamento. Así que la gente perversa, la gente que estaban totalmente en contra de Dios, que estaban pecando de una manera deliberada, en un desorden totalmente opuesto a los principios de Dios. Judas lo que le está enseñando que esta ciudad de Sodoma y Gomorra, que eran ciudades gentiles, y a la misma vez las ciudades vecinas, todas tenían un solo fin y cometido. Y el Testamento nos enseña que pecaron, ¿verdad? Literalmente nos están enseñando que no solamente pecaron, sino que también dice que a semejanza de aquellos, pues porque ellas se corrompieron, eran corruptos. Y ellos dicen que siguieron carne extraña, vamos a ver este punto también. Dice que entonces son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Estas ciudades gentiles se corrompieron, siguieron carne extraña. Nos enseña el juicio, el juicio divino de Dios, es que entonces fue entregada a este fuego eterno. Está hablando del mismo infierno. Lo que Dios había decretado en cuanto a juicio divino para con ellos. Esto entonces debe de hacernos ver que es una alerta, que es para que tú y yo abramos nuestros ojos. Y no simplemente pasar por encima pensando que esto es algo que aconteció en la historia del pasado, pero que nosotros estamos en una historia del presente que es totalmente diferente. Y aunque esta es una verdad entre antiguo pacto y nuevo pacto, es algo grandioso en el tiempo en el cual vivimos en esta dispensación de este nuevo pacto de la cruz en adelante, eso no quita de que lo que aconteció en el Antiguo Testamento, Pablo nos enseña a los corintios que tal tipo de cosas que acontecieron en el pasado, dice que están escritas para nosotros. Como un ejemplo, ¿verdad? Como una advertencia para que nosotros no hagamos lo mismo. O sea, que cabe la posibilidad que nosotros pudiéramos hacer o cometer los mismos pecados que ellos cometieron. Entonces tenemos que estar atentos y no descartar como algo que no es para nosotros. Más bien es una advertencia en cuanto a esto que nos enseña a juda para que nosotros estemos alertas. Para que veamos un Dios donde muestra su amor de manera infinita e incomparable y a la misma vez su justicia inigualable. Un Dios infinitamente santo. Ese es tu Dios y mi Dios. Ese es nuestro Dios. No para tenerle miedo, ¿verdad? Sino para tener un temor reverente a nuestro Dios. Y ese temor reverente nos debe hacer vivir en una conformidad a esa gracia que nos brinda. A ese amor que él tiene para con nosotros. A esa demanda tocante a la práctica de lo que nos enseña en su palabra en nuestra vida cristiana. Entonces la gente perversa y malvada que moraban en estas ciudades y alrededor de Sodoma y Gomorra. Ahora, ellos estaban participando en estos pecados igualmente escandalosos, espantosos que los de los ángeles. Que es lo que hemos visto, ¿verdad? El inicio del versículo 7 es la comparativa igual que los ángeles. Ahora, si nosotros vamos al libro del Génesis a conocer un poco la historia. Tendríamos que leer mucho, pero yo siempre digo, si tú puedes o quieres tener un mejor contexto de lo que nos enseña este texto, este versículo, esta historia de Sodoma y Gomorra, podrías apuntar para leer en Génesis capítulo 18, desde el versículo número 16 al capítulo número 19, versículo 29. Porque aquí encontramos el relato de estos miserables detalles pecaminosos. De una manera bastante clara, explícita, encontramos lo que nos está enseñando Judas en una manera muy resumida. Pero de manera más extensa y más clara y evidente, lo vemos en este pasaje y es bueno que pudiera leerlo. Pero esto no quita que vamos a leer 11 versículos para que tengamos el contexto principal de lo que vamos a seguir exponiendo tocando a este pasaje y estamos en Génesis capítulo 19. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 11, donde aquí nos enseñan esta porción de la Escritura que hace énfasis en cuanto a las acciones depravadas de los residentes no arrepentidos, de los que vivían en Sodoma y Gomorra y ciudades también alrededor de ellas. Entonces vamos a leer lo que nos enseña el libro de Génesis en el capítulo número 19, del 1 al 11. Dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción. Es un punto muy importante. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han parado bajo mi techo. Más ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron, además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa lo hirieron con ceguera. Desde el menor hasta el mayor. De manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. En este pasaje nosotros vemos unos actos perversos. Y quiero decir algo que creo que es importante también a modo personal. No solamente con respecto a los habitantes, en este caso de Sodoma. Que estaban, dice que el Satión Marmón dice que todos estaban corrompidos. Todos eran perversos. Sino que podemos ver también al mismo sobrino de Abraham, quien era Lot. Pero, como él estaba actuando, el hecho de estar viviendo y estando tiempo con ellos. Tampoco está actuando en una manera íntegra. Está hablando de que sus hijas la entregarían para que hicieran con ella lo que quisieran. Por tal de que no tocase a estos varones. Aparentemente, parece que es algo muy justificable. Pero esto demuestra que el mismo Lot estaba siendo afectado por la vida pecaminosa de lo que es la ciudad de Sodoma. Y es que cuando tú y yo estamos en medio de la perversidad. Tenemos que guardarnos de manera increíble. Con todas nuestras fuerzas, con mucho temor. Ahora es curioso ver dónde estaba Lot y qué es lo que Lot estaba haciendo ahí. No tenía ningún llamado. Recordemos que Lot había escogido por su vista todo lo que era la llanuda, lo más fértil. Y él escogió para llevarse lo que aparentemente era lo mejor. Abraham mismo le dio a escoger cuando se separó de su tío, de su sobrino. Pero a mí me llama mucho la atención la actitud en este caso de Lot. Y por más que nosotros queramos encajarlo en alguna manera que sea justificable. Yo personalmente no encuentro ningún lugar en la vida en que deje la posibilidad de que podamos entregar nuestras hijas. En este caso para que la violen y hagan lo que quieran con ella. Y por supuesto la mataría. Lot estaba siendo afectado por la pecaminosidad que también se estaba viviendo en Sodoma. Pero leyendo un poco el relato, a lo que está haciendo aquí más hincapié en este relato de Génesis y a lo que Judas está llamando la atención nuestra, al igual que a sus lectores, es lo que aconteció en este tiempo. En unos pocos versículos nosotros hemos visto hasta qué punto de perversidad y de corrupción estaba la ciudad. De Sodoma dice que sin excepción ninguna, todos estaban con un mismo énfasis, con una misma dirección, anhelo. Solamente querían matar, querían violar. Eran hombres totalmente corruptos. Ahora en este tercer ejemplo que estamos viendo, esta analogía, tiene que ver con el juicio sobre estas ciudades. Nota como lo que tiene peso. Ahora, ¿cómo es que Dios va a destruir? Bueno, podemos ver la misma intercesión de Abraham, ¿verdad? Intercediendo por si alguno justo hubiera en esta ciudad. Y empieza con unos números. Reduciendo, ¿verdad? Y Dios está diciendo, bueno, si hubiera 40, pues bien, si hubiera 30, pues bien, si hubiera 10, pues bien, no la destruiría. El caso es que llega a la conclusión de que no había ni alguno justo. Porque hemos visto que sin excepción alguna, todos estaban corrompidos y todos estaban a una queriendo sacar a esos varones, generar ángeles. Nuevamente encontramos a estos ángeles convertidos en personas o habitando en personas. Y querían que los sacara para ellos violarlos y matarlos. Ese es el punto de degradación que había en ellos. Y en vista a esto, es que Judas nos enseña que hay un juicio de los gentiles, porque son ciudades gentiles, que como consecuencia de ese aumento, ese auge de toda la ciudad, todos a una en esa pecaminosidad, el Dios santo y justo va a destruir y destruyó esta ciudad. Y nos pone como un ejemplo de un juicio en el cual solamente cuando destruyó no fue lo que quedó, sino que también juzgó sus vidas con el mismo fuego del infierno. Lo que nos está enseñando es que estas ciudades que estaban situadas en la llanura del Jordán, donde estaba la cercanía o las proximidades del mar muerto, había no solamente Sodoma y Gomorra, sino que varias ciudades vecinas en el entorno. Todo lo que tenía que ver con esa llanura, junto al mar muerto. Eran varias. Imagínate que estas ciudades más pequeñas, a la misma vez, estaban siendo contagiadas, por lo que estaba viviendo estas dos ciudades más grandes, como era Sodoma y Gomorra. Y es que el pecado contagia. En la manera de vivir de estos Sodomites, era un contagio, era como una opción, donde la mayoría de todos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, viviendo en suma perversidad. Y lo que vemos, lo que el texto nos enseña es que esta manera de vivir constante, y un número tan grande, donde la ciudad entera estaba viviendo en esta manera, otra, otros abrazaron esta manera de vivir con el pensamiento de que, bueno, si toda una ciudad tiene este pensamiento, pues igual no es tan malo, ¿verdad? Y entonces nos habla, aunque no pone nombre de las ciudades, pero uno puede ver en el mapa donde se encontraba Sodoma y Gomorra, y poder ver cómo va con esa llanura, la cercanía de lo que es, hemos visto también el mar muerto, esa proximidad a él. Y entonces vemos otras ciudades, que aunque no ponen nombre, si la encontramos en un mapa, muy posiblemente las que están en su entorno, más cercano. Pero ese afecto alrededor de lo que nos está enseñando Judas tocante a Sodoma y Gomorra, contagió esta pecaminosidad también a otro. Entonces lo que nos enseña aquí, en el versículo que estamos estudiando, es que esto trata Judas con el mismo evento, la misma similitud de esta perversión con la que llevaron a cabo aquellos ángeles caídos. En su contexto es lo que nos está enseñando, lo que vimos la semana pasada. Y es curioso porque en el sentido gramaticar, no está, nos está aquí más bien hablando, está relacionado con este paralelo, con esta similitud con el pecado de los ángeles pervertidos. Por eso he puesto varias versiones, y es importante ver el comienzo de cada una de ellas. Contexto gramático significa que todas comienzan con un contenido, en continuidad, como acabó el versículo número 6. El versículo número 7, forma parte aún todavía del versículo número 6. El versículo número 6 no está ahí como un fin, o un punto final, sino que nos encontramos abierto como un punto seguido. ¿Entendemos esto? Por eso es que entra en esta similitud, entra en lo que compartimos. Y este comienzo nos hace ver con claridad que está tratando con el mismo asunto de perversión. Entonces, es importante que entendamos que estos sodomitas, ellos fornicaron y fueron en pos, dice la palabra de Dios, de vicios, contra naturaleza, contra lo que Dios ha establecido. Esto es lo que nos está enseñando en cuanto a estos sodomitas, donde se encontraba Lot con su familia, y estos dos varones o dos ángeles, donde fue los ángeles mismos quienes metieron para adentro a Lot, porque la defensa de Lot no iba a ser nada, morirían en el momento en que salieron de la casa, pero sin embargo, los ángeles metieron a Lot para adentro y dejaron a todos bajo una ceguera, donde dice que ellos no podían ver y solamente estaban golpeándose unos a otros. De esa manera como se salvaron los de su familia. Pero estos sodomitas nos están enseñando que practicaron lo que tenía que ver con la relación de hombres con hombres. Ese es el punto, digamos, principal por el cual eran conocidos estos sodomitas que posteriormente a nuestros días se llaman homosexuales. Literalmente. Los sodomitas a nuestros días, con el tiempo, se usa la palabra ahora a los homosexuales que son aquellos que son atraídos de hombre con hombre y tienen relación. Esto es lo que nos están enseñando y esto también es algo que llevó a un grado a los ojos de Dios de máxima perversión. Al igual que lo que estaban haciendo también los mismos ángeles, totalmente corruptos, corazones totalmente endurecidos, hostiles a Dios y lo mostraron vez tras vez. Entonces, al pretender tener aquí relaciones con hombres, ellos estaban pervirtiendo los principios de Dios. Ellos estaban violando el diseño divino que Dios ha dado tanto para el hombre como para la mujer. La relación de un hombre con una mujer dentro del matrimonio, eso es lo que realmente aprueba Dios. Si toda la relación que tenga un hombre con una mujer si está fuera del matrimonio, es pecado. Y toda la relación que tenga un hombre con un hombre, es pecado. Y toda la relación que tenga una mujer con una mujer, es pecado. Lo era, lo es y siempre lo será. Hoy, en el siglo XXI y en el tiempo que estamos viviendo, el propio sistema de este mundo político donde estamos viviendo aquí en España, esto es algo donde tiempo atrás, no muchos años, era algo impensable, pero hoy en día es algo bajo lo que es el derecho de la igualdad y que todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que quiera, lo que realmente sienta, sin que nadie intervenga. Aún inclusive hay niños donde pueden decidir sucesos, que es eso tener, o con quien tener relaciones, se está tratando de aprobar ahora, que inclusive lo que antes era un pecado o antes era una violación de la ley, de que un hombre pudiera estar violando a un niño, lo pederasta, ahora se está dando una aprobación, se está concluyendo, se está mirando, se está tratando de aprobar una ley que si el niño confiante tiene una relación con un hombre de 40, 50, 70 años, entonces no ocurre nada. Imagínate en el punto en el que nos encontramos a nuestros días, ¿tú crees que somos mejores o la sociedad en la que vivimos es mejor que en los tiempos de su dominio? Por eso también este mundo está destinado a un juicio, al igual que ellos, los tiempos que vivimos son tiempos totalmente apóstatas, corruptos, perversos, y eso solamente es un principio de lo que se está tratando de aprobar. Hoy puedes encontrar algo que yo detesto de estar afuera dando un paseo, según se trata con mi familia, es que no soporto, ¿verdad?, ver dos niños jóvenes o dos niñas jóvenes haciendo de todo en la calle. Mis ojos y mi corazón, lo digo en serio con todo el corazón, lo hemos hablado mucho, hay una ira, una ira en contra de todo ello salta en cuanto a como que uno se resiste de tan solamente ver esa perversidad. No aceptamos y crea un dolor en nuestros corazones. Si tú y yo vamos mañana caminando y tenemos un gusto por caminar viendo todo esto y con nuestros hijos que es más peligroso y no nos duele y no nos importa estar en medio de una sociedad porque hay que aceptarlo, hay que socializarse con ellos, estamos prácticamente en un camino de apostasía. Debemos ser esos hombres con convicciones y claro que no podemos salir de este mundo. Estamos en el mundo pero recuerda no somos de este mundo. Entre tanto podamos evitar esta perversión corazón y mi corazón estarán más limpios. No hay nada bueno ¿verdad? Para poder ver. No hay nada. Lo que antiguamente hace unos años no podían pasear menos que se vayan por la montaña solo que es lo mejor que puedo hacer pero un paseo entre medio de tanta gente donde es algo y perdón con esta palabra asquerosa sucio y es más aquí donde vivimos en Canarias es algo terrible. Estamos hablando de niños con 14 o 15 años nosotros ya vimos dos niños que podrían tener 15 años no más y haciendo de todo y en medio de todo y también mismos niñas jóvenes bueno yo digo no estamos en mejores condiciones que lo que nos está enseñando aquí en juda de los tiempos de Sodoma y Humor relatividades vecinas estamos en el mismo punto de corrupción y no solamente estamos en el mismo punto de corrupción sino que cada vez el mundo está más depravado cada vez el mundo tiene más hostilidad en contra de un Dios que es infinitamente santo y nosotros tenemos que seguir delatando ¿verdad? denunciando esos pecados y no dar por hecho de que lo vamos a aceptar date cuenta que la propia sociedad en simples anuncios los que tú ves la televisión y entre lo que estás viendo cuando hay anuncios hoy en día está cambiando los roles y el orden de lo que es el hombre y la mujer no hay un solo anuncio hoy por hoy que se ve a una mujer en su casa como enseña la Biblia una mujer de hogar cristiana donde enseña a sus hijos a vivir dialosamente a sus hijos no hoy encontramos al marido atendiendo el hogar las cosas de la casa y la mujer trabajando afuera esa es la idea el pensamiento de lo que está cambiando eso es cambiar los principios de Dios los roles se están cambiando ¿verdad? y cada quien está saliendo del orden establecido de Dios no solamente eso sino que también se está tratando ahora y está por salir que inclusive en un matrimonio hay una aplicación para bajar a los móviles donde tanto el esposo como la esposa ambos tienen que trabajar lo mismo en la casa las mismas horas tanto para lavar planchar y limpiar la casa imagínate ¿verdad? un matrimonio sano sin ningún problema empezar a tener discusiones y posiblemente sin lugar a duda divorcios o separaciones por este tipo de tareas claro que nosotros ayudamos a nuestra esposa debemos hacerlo en todo lo que podamos esa es una verdad sin que nadie nos lo diga entre tanto podamos y tengamos el tiempo pero si te das cuenta el principio del rol del hombre que Dios le dio está cambiado hoy en día las mujeres gobiernan los hogares en gran mayoría dentro y fuera de la iglesia ojo no hablamos solamente del ámbito secular si hay algo que se ve dentro de la propia iglesia es que las mujeres están encabezando los hogares las casas toman decisiones y manejan todo espiritualmente inclusive tienen más que los esposos que el hombre no ocupa el lugar que le corresponde y como quiera todo es un desorden y aquí en nuestros niveles que nos está enseñando Judas con respecto a esta historia en el libro de Génesis tocante a Sodoma como resta ciudades circunvecinas nos está enseñando a un grado donde ya era totalmente corrupto lo que están haciendo están violando los principios de Dios y vamos a ver lo que estaban haciendo estos sodomitas en contra de lo que Dios había establecido vamos al número al libro de Levítico el tercer libro de la Biblia del Pentateuco los cinco primeros capítulo número 18 versículo número 22 y hoy por hoy ¿verdad? donde está todo tan depravado donde hay tanta corrupción donde se viola cada principio establecido por Dios las leyes morales son quebrantadas que Dios ha puesto en cada ser humano tocante a sus leyes morales que es con respecto a esa conciencia cada quien de nosotros tenemos los mandamientos de Dios dentro de nosotros mismos escritos en nosotros mismos bueno la violación de dichos mandamientos de dicha ley moral es transgredir los principios de Dios y en este caso nos está hablando literalmente lo que dice aquí en Levítico no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer y dice es en el versículo 22 una que una abominación no sé con quien ha hablado el otro día que me pregunta bueno que este texto bíblico se usa para si Dios permite para poder probar con la Biblia que esto que se está llevando a cabo por ejemplo un hombre con un hombre o mejor con una mujer como podemos con la Biblia me pedieron unos versículos y citaba uno de estos sobre todo Corintios capítulo 1 que personalmente yo he usado en varias ocasiones a la hora de poder testificar de Cristo con ellos pero lo que nos enseña en el libro de Levítico es que no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer literalmente hay alguna duda aquí en esto no antiguo testamento vamos a ver en el nuevo testamento porque esto es una abominación el capítulo número 20 en Levítico también contra aquí otro versículo en el versículo número 13 dice si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer los dos han cometido abominación ciertamente han de morir en el antiguo testamento su culpa de sangre sea sobre sobre ellos Romanos capítulo número 1 vamos a ver el nuevo testamento para quienes dicen no pero eso es el antiguo testamento eso era en otros tiempos vale en cierta manera vamos al nuevo testamento entonces dejamos esta dispensación del antiguo testamento y vemos en el nuevo pacto o el nuevo testamento lo que nos sigue enseñando y especialmente en el libro de Romanos en el capítulo número 1 versículos 26 y 27 es una carta escrita por el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma dice por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza en este caso es la mujer con la mujer hemos visto el hombre con el hombre se acuesta como si fuera una mujer pero es hombre y en este caso mujer con mujer también es delatado por la propia palabra y dice en el versículo número 27 y de la misma manera también los hombres abandonando dice en el versículo 27 el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros solomitas homosexuales cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío dice primera de Corintios que es el que normalmente uso yo capítulo número 6 versículo número 9 o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar dicen ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios cuando yo he tenido la oportunidad de compartir exponiendo cuando he tenido un momento difícil con personas de hombres con hombres o mujeres con mujeres y citando este texto siempre es importante que podamos decir que no solamente estáis los afeminados o los homosexuales sino que también encontramos al avaro en la misma lista también encontramos a los inmorales a los idólatras a los adúlteros a los ladrones a los borrachos a los que estafan a los que roban es en esa misma lista donde tiene la misma condenación dice que no entrarán en el reino de los cielos o sea que cuando hablamos con tal persona lo que estamos tratando es que se arrepienta para que puedan ser salvos lo mismo que tratamos con un borracho o un drogadito o un ladrón o un adúltero está en la misma lista y no la encabeza de ellos es curioso pero están dentro de esta lista de los que no heredarán en el reino de los cielos así que nosotros tenemos con sabiduría y confianza del Espíritu Santo poder mostrar lo que la Biblia enseña para mí es el texto que siempre tengo en mente o siempre uso porque me gusta porque no solamente habla de ellos sino que habla de distintos pecados y le puedo hacer ver que ahí no solamente no te ofendan siempre se ofenden pero estamos tratando un asunto si esa es tu inclinación a tener relación con un hombre pero estamos tratando también con como hemos dicho con un borracho con un adúltero con un ladrón si uno sigue leyendo lo que dice el versículo número 11 dice y esto erais es un texto que también implica un perdón una transformación para quienes dicen que no pueden cambiar que ya han nacido así es una mentira lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que y esto erais algunos o sea que dentro de este grupo de personas con esta pecaminosidad lo que nos enseña es que tuvieron el tiempo de aceptar lo que le predicaron al evangelio y el evangelio que es poder de Dios para salvación se arrepintieron lo que nos está enseñando es que los homosexuales si se arrepienten pueden entrar en el reino de Dios al igual que el borracho al igual que el adúltero el ladrón el avaro el que estafa y esto eres alguno de vosotros pero fuisteis lavados pero fuisteis santificados pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el espíritu de nuestro Dios hay salvación para ellos por supuesto hay perdón para su pecado por supuesto si siempre es precedente el arrepentimiento por eso nos enseña un texto que todos conocemos que debemos de saber que es para con todos los hombres porque de tal manera amó Dios al mundo y en ese mundo entran los homosexuales al lesbianos los ladrones al últero borrachos drogadictos de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que bien ahora nos enseña para que todo el mundo verdad que crea sin importar cual sea su pecado pero el mundo que cree en Jesucristo sea salvado y no se pierda tenga vida eterna que mensaje tan grandioso a nuestros días aun cuando es un versículo que todos conocemos y a veces ignoramos pero que que mensaje tan bueno tan lleno de gracia tan lleno de amor Dios sigue teniendo para toda la humanidad para con todos los hombres y mujeres por eso debemos de animarnos y debemos siempre de aprovechar la oportunidad para seguir hablando de este arrepentimiento para que quienes reciban el evangelio también sean algunos de ellos que han salido pero que han sido lavados santificados justificados por la sangre de Jesucristo a través del Espíritu de Dios ese es nuestro Dios de gracia dando oportunidad de nuestro día al hombre encontré otro texto en primera de Timoteo capítulo número 1 versículo 9 y 10 dice el apóstol Pablo escribiendo aquí a Timoteo reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y rebeldes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas para los inmorales homosexuales secuestradores mentirosos los que juran falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina nuevamente encontramos a estos subomitas en el Nuevo Testamento digo esto porque yo he tenido la ocasión de que usan solamente pero eso eso es en el Antiguo Testamento no eso es en el Antiguo y eso también es en el Nuevo Testamento por eso es importante que tú y yo conozcamos la Biblia porque somos llamados a presentar este tipo de defensa ¿verdad? a llevar a cabo una apología que es lo que significa defensa como el mismo apóstol Pedro nos enseña estando preparado con un corazón santificado con un corazón con misericordia pero estando preparado para presentar este tipo de defensa ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos de ahí que es sumamente importante que conozcamos las Escrituras para que cuando Dios nos dé la oportunidad si nos la da podamos presentar bíblicamente lo que Dios dice no lo que tú y yo pensamos o lo que tú y yo creemos no lo que Dios dice no la Biblia dice esa es la autoridad esa es nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios y debemos conocerla debemos conocer la palabra cada vez más eso es algo que no debemos de ignorar y esto es lo que nos va a enseñar y nos está enseñando Judas hemos visto parte de la historia y cuando fueron destruidos dice que inclusive ellos llegaron un clamor un clamor en el cual llegó hasta Dios pero no encontraron ese arrepentimiento dice en el libro de Génesis capítulo 18 versículo número 20 era tan grave la consecuencia tan grave el pecado de ellos que dice que estaba clamando al cielo esa pecaminosidad estaba llegando al oído de Dios y el Señor dijo el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave entonces la práctica de la homosexualidad corrupta era una gran ofensa contra Dios y el diseño divino que Dios ha establecido de como el hombre puede tener relación con una mujer dentro de lo que es el matrimonio únicamente no hay otra manera bajo el diseño divino de Dios que el hombre pueda llevar a cabo una acción de sexo en este caso relaciones sexuales con una mujer aunque sea un hombre con una mujer como Dios establece sin que estén casados sin que sea un matrimonio que algunos dicen bueno no ocurre no Dios un hombre con una mujer puede tener relación como quiera no eso es igualmente explicado eso se llama también fornicación y si es un hombre casado con una mujer que no es la suya se llama adulterio o viceversa la mujer con el hombre con otro hombre pero solamente tiene la aprobación divina de Dios en cuanto a como Dios ha establecido esos principios el hombre con la mujer dentro de del matrimonio no hay otra manera y eso es lo que también a nuestros días que es algo difícil debería cada vez al menos es algo difícil debemos de seguir valorando el principio de Dios tocante a la relación del hombre con la mujer esta palabra de fornicado que aparece también en algunas versiones se traduce a una palabra compuesta es porneo y dice que enseña que tal conducta la homosexualidad era contrario al diseño divino de Dios eso es lo que significa la palabra en este caso fornicación o fornicado es estar en contra del diseño divino de Dios eso es lo que nosotros vemos que estaban llevando a cabo los sodomitas en este caso por este pecado se generó la palabra sodomía o los sodomitas por este tipo de pecaminosidad y esto es lo que hace referencia es estar contra lo establecido o contra lo que Dios ha dado como un principio por eso es contra natura o contra naturaleza de los principios de Dios y esto es lo que hoy a nuestros días en muchos lugares se ha traducido lo que es homosexualidad pero viene ese origen de sodomía de los sodomitas pero el texto también nos enseña dice son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno sigue dentro del contexto de sodoma o morra las ciudades circunvecinas y ahora bien ya hemos visto como estaban en contra los principios de Dios como esto no es algo para nada agradable a Dios y ahora viene el juicio de Dios contra tales apóstatas de esta ciudad de gentiles y literalmente dice que son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno Dios castigó Dios juzgó esta manera pecaminosa de vivir Dios estaba castigando a tales apóstatas impíos con severidad es lo que vemos dice en segunda de Pedro capítulo número 2 versículo número 6 dentro de un contexto capítulo número 2 está tratando con los falsos maestros falsos profetas apóstatas y en el versículo número 6 hace referencia a Sodoma y Gomorra y el apóstol Pedro y nos dice si condenó a la destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas poniéndola de ejemplo para que los que habrían de vivir impiamente después para los que habían o habrían de vivir impiamente después este es el castigo que nos está enseñando también el mismo apóstol Pedro podemos ver como Dios llevó a cabo este juicio no fue algo que Dios toleró o pasó por alto entonces finalmente estos serán sentenciados al castigo del fuego eterno infierno ardiente del horrible tormento donde literalmente dice que este es un castigo con un fuego eterno dice en Mateo capítulo número 3 versículo número 12 tenemos que ver un par de versículos para poder un poco dar énfasis y peso a lo que nos enseña el mismo texto dice que el hieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en fuego inextinguible el hieldo que es una herramienta para separar lo que es el grano de la paja y es lo que hace aquí alusión en Mateo capítulo 3 versículo número 12 aquí nos hace referencia que el trigo representa a los creyentes y la paja está representando a los incrédulos a los inconversos y nos habla de una separación el trigo los que son cristianos y la paja los que no lo son los que se resisten y en el juicio final los incrédulos si hay algo que nos enseña la propia palabra de Dios que serán echados al lago de fuego uno puede ver que en el mismo juicio final toda aquella persona que no haya reconocido a Cristo como Señor y Salvador escucha bien esto toda aquella persona que en vida no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador le toma un castigo eterno un fuego eterno dice la Biblia que gusanos serán su cama yo no sé como escuchando estas grandes verdades a través de un Dios que no miente podemos seguir escuchando este tipo de mensaje y verdades bíblicas y seguir rechazando el Evangelio y no ver la peligrosidad que tiene la vida de tal persona si Dios mañana dice hasta aquí nacemos con un día cada quien de nosotros y morimos con otro día que Dios ha establecido y eso no lo cambia nadie da igual la manera como tú y yo nos vayamos eso es un consuelo si está en Cristo y si no es algo urgente para recibir a Cristo tú no vas a extender más tus días porque tú creas que puedes dar un codo mal a tu estatura o por ti mismo afanarte para extender lo que tiene que ver solamente algo que le corresponde a Dios lo que sí nos está dando Dios en este tiempo es la oportunidad de estar a cuenta con Él para que cuando partamos podamos no solamente ver el rostro de nuestro Salvador sino poder estar disfrutando el deleite y el gozo por toda la eternidad junto a aquel que murió por ti y por mí es mucha verdad la comparativa que nos está enseñando es mucho lo que ganamos en Cristo y es mucho lo que se pierde sin Cristo las personas que escuchan el mensaje de Jesucristo escuchan esas verdades bíblicas y ya se han resistido en otras veces está comprobado que normalmente endurece más sus corazones es algo que a nivel general es algo que vemos de manera clara y con bastante contundencia si esta gravedad que a la misma vez una gran verdad de advertencia de lo que Dios nos está enseñando por medio de este texto también sobre ese juicio final sobre el infierno el castigo eterno el fuego eterno para todos aquellos verdad esa paja que nos pone la comparativa con el trigo separando a los cristianos y solamente lo escucha como estás escuchando cualquier cosa sin darle importancia o actuar frente a lo que demanda esa palabra muy posiblemente el corazón de tal persona cada vez sea más duro duro y duro y suelen morir sin reconocer a Jesucristo y estar preparado para el juicio final donde es un fuego eterno es el mismo infierno y tenemos que llamar las cosas por su por su nombre el infierno existe como existe el cielo y eso es algo totalmente claro y evidente y nos enseña el infierno más que ninguna otra persona Jesucristo mismo antiguamente cuando se hablaba de la palabra infierno esto traía prácticamente una convicción de pecado bajo el terror de la misma predicación recordando un poco los días de Yonotanegua es posiblemente el teólogo más grande que ha existido en la historia del siglo XVII XVIII norteamericano y una de sus predicaciones de las más famosas que hubo en cuanto a un avivamiento un despertar que es pecadores en manos de un Dios airado él estuvo predicando este tipo de cosas pero hace tres cuatro siglos la gente escuchaba la palabra infierno la gente escuchaba el castigo de Dios y hubo en ese momento un cierto tipo de convicción por supuesto a través de lo que se predicó por medio de la persona del Espíritu Santo donde las personas literalmente estaban viendo como sus vidas estaban cayendo al abismo era algo terrorífico causó un terror en medio de tantas personas que clamaban por salvación la palabra infierno siglos atrás era una palabra que se usaba en momentos muy extremos porque era una palabra en sí demasiado fuerte no solamente para pronunciarla sino para recibirla y cuando se pronunciaba y se recibía no quedaba simplemente indiferente hoy en día hablamos del infierno estamos hablando del infierno esta palabra y posiblemente algunos ni tengan ningún tipo de preocupación o reparación en dicha palabra pero es la verdad y muy seguro o seguramente algunos de nosotros siempre hemos dicho estamos muy cerca de nuestra partida que vamos a hacer si nos toca partir con Cristo y si estamos en Cristo si eres trigo pero que vas a hacer si eres paja y te toca partir sufrir un castigo eterno sabes lo que es un castigo eterno toda la eternidad con un sufrimiento con un fuego que nunca se apaga y donde tu lugar de lecho tu cama son gusanos y en ese lugar no hay oportunidad para el arrepentimiento la gente clamarán nos enseña la palabra de Dios que habrá un cierto tipo de clamores donde ya no hay más oportunidades no hay como poder pasar de un sitio a otro cuando vemos la parábola en este caso del rico la historia nos está hablando de este tipo de sufrimiento cuando el ve donde se encuentra el rico y piensa en su familia el no sabe como como se pueden salvar manda a alguien verdad para que se puedan salvar para que no venga a este lugar de tormento a Moisés a los profetas eso es lo que nosotros tenemos la palabra eso es lo que puede cambiar la vida así que no nos acostumbremos a oír esta palabra simplemente como cualquier palabra es una realidad y estamos acercándonos al fin de nuestros días y si tú vas a durar 30 años déjame decirte que es el fin de tus días 40 años estás a punto de morir igual que son pero yo estoy seguro que muchos de nosotros no van a ser tantos años o tantos días o meses no lo sabemos pero Dios tiene esa fecha es el momento de que aprovechemos bien el tiempo ahora nuestros días dice en el libro de Apocalipsis capítulo número 20 versículo número 15 hablando del juicio ante el gran trono blanco es el juicio donde serán jugados todos los incrédulos en este caso la paja no los cristianos no el trigo bueno en este juicio final dice en el versículo número 15 dice y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida o sea el que no recibe a Cristo dice que fue arrojado ¿a dónde? al lago de fuego hay un orden primero está el diablo Satanás el diablo el falso profeta pero posteriormente dice que en ese lugar del infierno donde ellos son precedentemente arrojados después del milenio ¿verdad? entonces también irán todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador ahí por toda la eternidad junto a ellos junto a Satanás y sus demonios teniendo la oportunidad de estar ahora en el reino de Dios esa es la verdad esa es la consecuencia en este caso del pecado y este es el juicio final y permanente de Dios sobre los no regenerados los que no han nacido y especialmente sobre los que desprecian cuando están escuchando el evangelio ellos desprecian vez tras vez el evangelio de Jesucristo abandonan la verdad divina han tenido la oportunidad están en medio del evangelio están escuchando pero este tipo de apostasía tiene que ver con quienes retroceden abandonan no quieren saber nada hay un momento en su día en que se va hasta allá he encontrado algo mejor o esto no es verdad para este tipo de personas se está enseñando la propia palabra de Dios y dice ahí mismo en Apocalipsis un poco más atrás en el capítulo 19 versículo número 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con con azos nuevamente ese es el lugar hemos visto Apocalipsis capítulo número 20 versículo número 10 no pero también dice y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos por toda la eternidad junto con todos aquellos que no hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en sus días de vida es una gran verdad que nos está enseñando la propia palabra de Dios así que estos tres ejemplos que Judas nos ha citado con respecto a la apostasía de los israelitas de los ángeles y de los gentiles son buenas y claras ilustraciones para advertir que Dios no hace acepción de personas y que los que viven impiamente rebeldes contra Dios les esperan el mismo juicio que hemos visto aquí tocante a Sodoma y Gomorra y ciudades alrededor de ellas Santiago capítulo número 3 versículo número 1 nos dice hermanos míos dice no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más más severo hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibireis o recibiremos un juicio más severo así que el juicio más severo corresponderá a aquellos que conocen y rechazan más la verdad de Dios será un juicio con más severidad al haber escuchado más el evangelio y al haber rechazado a la misma vez más el mismo evangelio que ha escuchado para quienes escuchan el evangelio para que entendamos y lo rechazan peor castigo porque continuamente están escuchando día tras día el mensaje de salvación y no se arrepienten nunca y siguen escuchando el evangelio pero rechazan a la misma vez el evangelio en su incredulidad en su rebeldía en su lecedad en su pecaminosidad rechazan el evangelio de la gracia de Dios bueno peor castigo verdad por haber escuchado más las buenas nuevas y no haberse arrepentido entonces más terrible será el juicio para que los que una vez han escuchado este mensaje de salvación y para quienes están enseñando como dice Santiago 3.1 mentiras que son demoníacas o mensajes engañosos que no tienen que ver nada con la verdad de Dios y están enseñando tales mentiras como si fueran verdad bíblica en el caso de los apóstatas también será un juicio peor para ellos porque están falsificando o están medrando la palabra de Dios estas personas o tales apóstatas o tales maestros falsos entran dentro de una severidad del juicio de Dios por falsificar del mensaje del mensaje del evangelio así que bueno lo dejamos aquí donde hemos puesto también este punto número tres de las tres analogías de la apostasía de los israelitas de los ángeles y ahora de los gentiles donde dice así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno pues te damos gracias padre por este tiempo que tú nos has permitido exponer tu palabra oír tu palabra y donde a la misma vez que tú demandas de cada uno de nosotros tomar decisiones algunos serán para que te reciban a ti como señor y salvador y esto no se puede llevar a cabo sin el arrepentimiento otro de nosotros será para que seamos más santificados o para que seamos limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en tu temor pero tú eres un Dios que nos ama un Dios vivo que sigue tratando con cada quien de nosotros señor gracias por las advertencias que nosotros podemos ver en la historia del antiguo testamento tomamos el consejo de ello y repudiamos esa manera de vivir denunciamos lo que realmente se está viviendo en nuestros días queremos tener un celo santo queremos realmente Dios mío amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces y prácticamente hoy vale todo y la misma sociedad todo lo que vemos en nuestro entorno se nos está haciendo prácticamente como algo impuesto una obligación a que estemos tolerando la manera de vivir de los impíos y debemos decir no en el nombre de Jesucristo queremos vivir tus principios lo que tu palabra nos enseña queremos ser hombres y mujeres bíblicos oh Dios danos tú ese conocimiento Dios esa firmeza para seguir manteniéndonos firmes y denunciar lo que es el pecado con amor con misericordia y con el propósito de que la gente puedan abandonar su pecado en arrepentimiento y puedan ser justificados y ser salvados y poder ser librado de ese juicio del castigo eterno y ese fuego eterno también oh Dios es tan grande lo que tú has hecho por medio de Cristo a nuestras vidas es tan extraordinario lo que tú has hecho por medio del sacrificio de Cristo en la cruz es una gloria tan extensa tan gloriosa lo que Cristo hizo en esa cruz donde la manifestación de tu gloria Dios fue lo más extenso y lo más grandioso que tú has manifestado este mundo es la expresión máxima de tu gloria lo que tú hiciste en la cruz Jesús gracias porque no entendemos ni merecemos tan grande amor y aun cuando no entendemos te damos las gracias tú eres un Dios bueno ocurra lo que ocurra vivamos lo que vivamos el asunto eres tú y no nosotros Dios por eso queremos vivir para tu gloria por eso queremos centrarnos en los asuntos eternos las cosas del cielo lo que tú nos enseñas en tu palabra a poder mirar hacia arriba en esas cosas eternas que tú que tú sigues mostrándonos que está a la espera de tu pueblo de tu iglesia para tomarlas y disfrutarlas en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Amén 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 Amén